Yo no sé qué voy a hacer Siempre estoy pensando en ti Ya me estoy envejeciendo De tanto estar esperando De tanto pienso en ti Yo sé bien que no vendrás Que ya tienes otro amor Y que eres muy feliz Yo no encuentro la manera De olvidarte para siempre Siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Día y noche Yo ya la instale en mi vida Siempre estoy pensando en ti ¡Ay, ay, ay! ¡Estás oyendo! ¡Gracias! Siempre estoy pensando en ti Día y noche Día y noche Día y día Yo, yo te quiero Todavía ¿Para qué Voy a mentir? Siempre estoy pensando en ti Gracias por ver el video.